¿Qué quisieras vos? Esta es una cuenta que retrata sueños y deseos en cuarentena. Un proyecto original de Diego Valenilla, un fotógrafo venezolano, pero que también llega a nuestro país de la mano de fotógrafos argentinos, por supuesto, como es el caso de Facundo Cardela y Jazmín Badía, sus creadores aquí. Bueno, ellos contaron que es un proyecto fotográfico que retrata los sueños de la gente, ¿no? Realmente en este tiempo de pandemia, de aislamiento social, las restricciones que de alguna manera tenemos para mantener vivos los sueños, las esperanzas y los deseos en este marco, para hacerlos visibles y tangibles, este proyecto de retratarlos y de compartirlos en las redes sociales. Y ha sido todo un éxito, Juli, en la Argentina por la necesidad, indudablemente, que ha generado esta pandemia, la necesidad de encuentros, quiero ver bandas en vivo, como dicen allí, las necesidades que se empiezan a experimentar con más de cuatro meses de cuarentena en la Argentina. Lo tenemos en línea a Facundo Cardela, que es fotógrafo. Facundo, bienvenido, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Facundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, muy bien, muy bien. Imagino sorprendidos ustedes con la tremenda aceptación que han tenido con esta propuesta. Sí, la verdad que estamos con Jazmín Bahía, muy, muy felices del proyecto que estamos llevando adelante, porque tiene que ver con unificar, no algo que nos atraviesa a todos, como es soñar. Ya en esto no hay clases sociales, no hay... Todos tenemos sueños y todas, así que estamos muy felices, como en nuestro rol de fotógrafos, documentales, fotoperiodistas, poder estar documentando esto. Tan importante y tan único. ¿Cuándo comenzó Facundo esta experiencia? ¿Cuánto tiempo hace ya? No, no te digo mucho, ¿eh? Hará tres semanas, como muchísimas tres semanas. Y recibimos inmensidad de mails y de mensajes directos de Instagram para distintos puntos del país donde nos envían sus sueños. Y nosotros aquí, donde estamos en el AMBA, justo en el lugar más fuerte donde ataca la pandemia, también moviéndonos siempre con cuidado, yendo a las casas y desde una distancia, o mismo desde afuera de las casas, les tomamos los detrás. ¿Los sorprendió de alguna manera, Facundo, el impacto que ha tenido en esta iniciativa? Porque vemos que no solamente son los más jóvenes, sino que todos se engancharon de alguna manera y tuvieron la necesidad de retratar ese sueño, ese deseo y compartirlo al mismo tiempo. Sí, claro, claro que sorprende, y sobre todo sorprende desde lo más común. Eso que teníamos en la cortita, en la cotidiana, que era como un abrazo, poder salir, de repente poder ir a tomar una cerveza con amigos o amigas. Eso nos sorprendió como los sueños que vivimos cada día. La vida es un sueño, literalmente, porque si se extraña esto, es muy importante poder comunicarlo. ¿Cuál de los mensajes que han recibido de las fotos más les impactaron a ustedes en la recepción de los mensajes? Hay frases muy profundas. Sí, sí, también uno que subimos a una historia estos días, que una chica que hace make-up y se estuvo maquillando para tres horas, tres horas y media, haciendo un trabajo facial para que nosotros la podamos retratar desde el otro lado del teléfono, ni siquiera que pudimos acceder hasta tu casa, pero tres horas para poder compartir su sueño, de poder volver a pintarse. Eso y todo lo que está llegando, está pasando algo muy lindo, que es poder compartirle el sueño. No solamente es ellos expresar su vida, nosotros tratar desde nuestro pequeño grano de arena, cambiarle su vida, que eso es lo importante. ¿Cómo se potencian y se enriquecen los sueños cuando se comparten, no, Facundo? En tu caso, ¿qué quisieras vos? A ver, seguro te lo preguntaste. Sí, no, a mí, con esto que estoy mucho en la calle, la desigualdad que hay, quizá en los barrios, me gustaría que todos tengan un plato para comer. Y eso lo veo, lo palpo en la calle y bueno, sería como mi cartel. Claro, porque es interesante el desafío en función a el qué quisieras vos. Digo, de hacerlo personal o hacerlo extensivo. Es como difícil cuando se pregunta, ¿no? Porque uno piensa, digo, qué quisiera uno o qué quisiera que pase con lo social. Quería preguntarte, Facundo, respecto a cuánto modificó tu vida profesional en esta pandemia. ¿Qué es lo que hacías antes y cómo te proyectas de ahora en adelante? Mirá, yo soy fotógrafo documental y en este contexto es a la inversa, porque es donde hay más que documentar. En mi Instagram, Facu Gardela Fotos, ahí estoy contando un poco las problemáticas que vive distintas, que atraviesan desde los cartoneros en su fuente laboral hasta gente que sale a pedir otro punto de vista que no es el del gobierno y también los documentos, porque este hecho histórico es importante y es un registro, creo, que nos va a atravesar. Ni mi abuelo, ni mi padre, ni yo en este país hemos vivido esto. Entonces creo que tengo el desafío y el deber, que tenemos con Jazmín, el desafío de poder contar y a su vez paralelo este proyecto del optimismo, de ver el sueño de cada persona. Claro, pienso en esto de la transformación que nos sucede a cada uno de nosotros a partir de esta pandemia y en cómo salir va a implicar mirar la vida desde otro lugar. Ustedes, estoy pensando, van a incorporar esto a su actividad profesional. Esta mirada también va a tener una forma de incorporación a su vida diaria de aquí en adelante. Sí, claro, por supuesto. Con Jazmín estamos todo el tiempo coordinando, poniéndonos como equipo. Ya también dejamos de ser uno, cada uno de su lado de los fotógrafos, sino encomunar proyectos. Y este proyecto me parece que es el ideal, porque no solamente atravese nuestro trabajo, sino el trabajo de muchas personas que colaboran con esto. Entonces, hacer un poco más solidarios dentro de los que nos toca aportar en este momento. ¿Y dónde pueden participar? Eso, la gente que quiera sumar de alguna manera su imagen, que quieran enviarlos, ¿cómo hacen? Ahí nos mandan una selfie con un cartel o alguien que le, en un lugar donde entre linda luz, que le saque una foto al cartel. Nosotros replicamos por las redes y contamos un poquito de la historia de esta persona. Muy bien, bueno, acá estamos nosotros también. Te cuento, Facundo, que no es fácil esto, ¿no? Que cuando te preguntan qué quisieras, es como que, a ver, estamos frente al genio de Aladino y es como el último deseo prácticamente. ¿Por qué? Porque de alguna manera es como que se mantiene viva la ilusión de, ojalá que se cumpla, ¿no? En ese punto. ¿Podemos hacer la foto? Vamos a hacer la foto. ¿Espúlte la pasamos? Hablamos del miedo los dos. Ahí va, por favor. Sí. No sé si se ve. No se ve, me parece. A ver. Ahí está. A ver, ¿cuál es la tuya ese? Salir sin miedo, dice. Ajá, mirá, bueno. Y acá viajar y abrazarnos sin miedo. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Directamente lo compartimos en nuestras redes. Qué grande. Y agradecemos ya este espacio para nosotros. Y nosotras es muy, muy importante la difusión para poder seguir documentando, documentando algo que es de todos y de todas, que es soñar. Y eso no hay que pararlo nunca y es nuestro lema. La verdad que no. Ustedes, gracias por traer a nuestro país, bueno, este proyecto, bueno, tan lindo, ¿no? Para invitarnos a soñar y a pensar en eso que deseamos y que tanto queremos. Y para trabajar en pos de eso. Tomar birra, dice. En medio de esta pandemia, claro. Bueno, válidos todos los deseos y los sueños, ¿no? En este, ¿qué quisieras vos? Un abrazo enorme. Un abrazo enorme, Facu, un gusto conocerte. Por favor. Mantenernos al tanto de tu trabajo. Claro que sí, estamos en contacto. Gracias. Gracias.